Habíamos estado jugando con menos resolución de la que era. En realidad no se nota demasiado. Claro joder así sí. Estábamos jugando con una de estas creo y no se ve mal la verdad, así se ve más nítido. Claro, al ser la resolución que tiene la pantalla pues se ve más nítido. Nos habíamos quedado por aquí, es que llevo por ASCII, vale, vale muy bien. ¿En verdad? ¿Por qué no? No, no. No, 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 no. Es una de las dos TVs. Increíble. Ambalabablo. ¡No! Me he hecho daño de una forma muy estúpida la verdad, no lo voy a negar, es cierto. Un poco. No. Vale a ver, espérate. Tenemos que equiparnos el pulmón. Dejadme vivir. No te creo. Puta vida. Qué mala suerte coño. Vaya, me he hecho por el contacto claro, no me acordaba yo de eso. Vaya un fallo. Estos dos hay que matarlos todo el rato. Menos mal. Ahora se te mueven, ¿no? Hijo puta. Ahora si bien, ahora si. Todo lo que hay para mí aquí, así que... Jodido. Esa era la palabra que iba a usar. Jodido, me doy por jodido. Vaya. Vaya. Que está pasando algo curioso. No me está contando como muerte como tal, ¿no? Me está contando como... O sea... Cúbrese. Cúbrese, wey. Cúbrese, wey. Va a llegar aquí, ¿sabes? A ver. Vaya. Vámonos que nos vamos, te digo un ahí en la cara, te digo en el, ahí está Vaya un timo la verdad Pa hoy Voy a ponerse señora Bueno Y le daba a que no ve Bueno, mientras le vaya dando las dos a la vez Una menos Venga, adelante Eh, bueno, a ver Hostia No ibas a ver eso antes Este cerebral que me ha dado ahí Nada mal Este es una puerta edil, a que sea A que sea, pero ya ¿Qué sonidito? Ah Restaurar O no me vendría mal O no me vendría mal O no me vendría mal Un ratito Ay, vaya Bueno, no era mi intención pero, vale a ver, me deja ahí por favor gracias la cosa es que tiene que explotar para hacerle realmente daño y no, no me da tiempo a bloquear, vale quizás podría haber pasado por aquí, ¿no? porque esto no se ha cerrado en ningún momento pero bueno casi se salto, por el amor de dios casi se salto en el sitio y bajito, además ha sido bajito ha sido un salto de... no me esperaba esa, la verdad vale, aquí podemos ir para arriba que creo que es lo que vamos a hacer, de hecho vamos a ir más rápido hay que seguir a pasillo con enemigos y aquí es donde hay que tirar vale, aquí hay que seguir para abajo hay que seguir para acá otro pasillo, entiendo ostia en fin no, no bueno putas celdas pero no han querido tío la puta tío, se ha esperado a que me cure pues es tan perra no como no ya Vale, espérate Vamos a ver el siguiente No, no Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Una de estas salas es que cuando ya te lo pasas alguna vez No tienes que volver toda la pasada O sea, se te quedan abiertos los caminos Así que da igual Creo que sí Digo, ostia que hay daño por caída No, no, no hay daño por caída Me choca, aquí está No Hasta luego Hasta luego, Lucas Bueno, vale Supongo que vale No No he visto a ese No pasa nada No pasa nada Poco a poco Coño que susto Locar Dice el tío Tío, me has asustado Tú estás Súper concentrado Y mira que no suena ni siquiera fuerte fuerte, ¿eh? Suena normalito Me llamo ¿Qué tal, tío? ¿Cómo anda usted? ¿Ha jugado al blasfemos? ¿Al blasfemios? Mucho manqueo Este es Estamos jugando Una segunda RAM Podríamos decir O tercera Hoy no era el día Hoy era el día Y no era el día De dar sus sex Vale, espérate Voy a cruzar esta puerta Primero Ah, este es el boss Vale Entonces voy a ir para abajo A ver A mí los Metro Hispania Me gustan bastante La verdad Bueno Sí Podríamos decir Que me gustan bastante Habiendo jugado varios Yo creo que Sí ¿Por qué no sale la rama? No puedo crecer Especialmente lo mío Pero Me molan No sé Tiene su puntillo Esto es Lo que te estaba diciendo Sacar algún DLC Del juego Gratuito Y básicamente Es como una especie De revisión Del juego Nos falta un objeto Aquí Con este lazo Rasgado Yo rechazo Esta unión Con mi prometido Con esto Con este velo Cubro mi rostro En luto Por el amor Muerto A mi prometido Y me faltaría Una moneda Ya vi ayer Que estuviste Con el juego De los combates Por turnos Sí El Steamworld Quest Hand of Girgamesh Está bastante chulo Está bastante chulo La verdad A mi me gusta mucho Que te iba a decir Eso Que es un DLC Y básicamente Te ponen un desafío Al principio Es como O sea Yo este juego Ya me lo he pasado De hecho Tenía el 94 95% Del juego hecho Porque me lo terminé Y aún así Como te guardas Antes justo de terminar Pues Te deja Hacer más cositas Y El DLC Básicamente Es que lo repites Todo Pero el juego Es como una especie De revisión del juego Que hay 5 voces más Hay mejoras visuales Hay objetos nuevos Como un trocito De trama pequeña Más Hostia Este era Buah Espérate Vale Dice cual era Y claro Al principio Tienes como Eliges una penitencia Vale 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 No Me he muerto Al principio Eliges una penitencia Que es como Un Una Una Algo malo Una especie De desafío Podríamos decir Y a cambio Te da como Una recompensa O sea Una recompensa En plan Yo que se Yo cogí una Que no leí bien Y además No te la puedes quitar Bueno te la puedes quitar Pero ya no puedes Coger otra O te la pasas O no te la pasas Que básicamente Es que hago La mitad del daño Físico Y a cambio El maná Se me va regenerando Solo Poco a poco Con el tiempo Entonces pues bueno Está bien Y está mal Porque los voces Me duran la vida Misma Ya que no les hago Nada de daño Este voces Yo recuerdo Que era bastante Jodido No recuerdo Ahora mismo Exactamente El Vale Vale Las mierdas Esas Joder Loco Pero déjame Vale 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 Si le doy Con la expulsión A las tres Las jodo vivas Esto no les hace Una mierda De daño Voy a pillar Oh mama Ahí vení Acercarse Acercarse Pasen y vean Si no les pego Físicamente No puedo casi Eh Vida 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 Dame Vida Dame Vida Salta Salta No 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 Ay Dios Mío Ay Dios Mío Salta 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 Hostia 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 Salta Salta No 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 Mierda Tío Esto de que esté Todo el rato Avanzando Hacia arriba Pero bueno A ver Pasé Entre comillas La primera Porque la primera Primera Me cayó Casi la he matado En comparación con el primer boss Que me he cargado en este juego Que he llorado sangre Ayer fue una hora Una puta hora y media Al fin Acabamos más contenidos Sí A los blinding Os vais En objetos Y quitártelo Voy a ver si descanso un poco Que me duele la cabeza Te dejaré Ay Perfecto Pues muchas gracias Por dejar el view Lo que es cabeza Y que se le mejore a usted Ese dolor de cabeza Ahí No 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 ha llegado a tiempo sube muero nada tío me ha apretado tenía el culo loco si yo yo ahora mismo me estoy acordando del final boss de este juego yo con ese boss pues llore y con el boss que hay justo antes también pues esos dos van a ser una puta fiesta pero una puta fiesta si yo le echaré un montón de intentos pero si veo que no hay puta manera probablemente me acabe quitando la penitencia aunque sea al final y yo lo sinta mucho en nombre cuéntame que el oro de mi rostro derrita y borre la constricción de vuestra alma corazón de la culpa regresada ahora del sueño santa llaga de la constricción bueno bueno se os ha permitido conocer la faz de la constrición penitente en el silencio tras haberos humillado ante los santos rostros custodiantes la puerta al final del puente del calvario se ha abierto cruzad ahora su umbral bajo la férrea mirada de su santidad los penitentes cargamos con una culpa tal que quizás la aflicción nos da un segundo aliento pero no os confiéis puede que entre plegarias nos llegue reptando sigilosamente algún día un día de esto vamos que se suele decir hay mierda bueno bueno a ver mira pues baja igualmente da igual aquí no merece que haya nada así remarcable oh tomate tomate de mis dolores profundos señora de los dolores déme usted más vida déme déme demetrio a ver a ver o sea es que yo quiero ir aquí primero antes de seguir porque tiene que haber cosas tiene que haber algo tiene que haber algo tiene que haber porque si no no hubiera no hubiera habido no habría más mapa tenemos para ponernos una cuenta más en el rosario rosario ¿me podéis dar más impactos? por favor os lo pido y esto de verdad coño todo mal todo mal mata a tus enemigos sería sería lo suyo pero claro no 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 me da la gana vamos no me da la gana eso no le ha dado ¿hola? venga si como me el escroto crack ahí te den pero ¿por qué? ¿pero qué está pasando? ¿qué haces? a tú con la tontería a tú con la tontería muerto muerto ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¡ah! con la puta bueno tú ya cancino ¿eh? ¿qué haces? coño ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¡Vamos! no se ni que es lo que he coído así te lo digo a ver a las monedas vamos a darle las monedas a la bola de pelo o sea a la señora del pelo vamos a ver un momento, que no se donde esta vale, aquí señora del pelo a ver ahí lo llevo y con estas monedas ah, oro sal ratita quiero verte la colita ahí está señora penicente en el silencio que invocáis mis tres voces tres hermanas se abrazaron en una realizándose un milagro doloroso llamado altas gracias este óvulo esconde algo nuestro que aún se mantiene inmaculado no, no puedo hablar más llevadlo con vos y así alejadlo puro de nosotras pues para estos cuerpos deformes ya es demasiado tarde vale esto es lo que pone en el árbol me parece que por cierto ya podemos desequiparnos la perla esa que nos pusimos se habrá corrompido del todo portar cuentas como esta cosechando hace tarde los confesores salieron portar cuentas como esta cosechando culpa de los feligreses arrepentidos me da igual vale pues vamos para el ascensor vamos para el ascensor Vámonos, venga, venga. Ah bueno, ahí a la derecha hay una cosa, a la derecha hay otra, y a la izquierda otra más, vale, vamos a hacer lo siguiente, primero vamos a desbloquear porque creo que aquí tiene que haber una cancela con una, efectivamente, es una cancela pero, para el caso es lo mismo. Eso, eso no va a que salgala. ¡Ole, esa guita rica! Vale, a ver. Vamos a quitarnos, por ejemplo, el pulmón, que ya no lo necesitamos, y vamos a quitarnos los pasos invisibles, no. Una pena la verdad, estaría muy roto de así ser. Esto creo que no lo voy a hacer, la verdad. Hay que matar a uno de cada, sin morir ni descansar, si mal no recuerdo. Trabaga. Trabaga. Hay que pasar por este camino de aquí. El chico no lo había puesto ahí, ¿de qué coño es? ¿Habré puesto sin querer? Tiene pinta de que hacía sin querer, pero no estoy seguro. Suban. Queridos señores y señoras pasajeros. Vamos a quitarnos esto y le vamos a poner pulmón. Un bongón. Un bongón. Vale, uh. Dando un poquito de tirón, ¿no? Pero esto no he visto, como se está viendo en el stream. Se está viendo bastante bien. ¿Cómo debe de ser? Un bongón. Un bongón. Deja el botón de saltar coño, pero es tan difícil. Este camino de aquí. Ah, vale, que estamos ahí. Yo creía que estaba más abajo. Ahí está. Esto de aquí. Que no, no veo. No veo nada. Oh, ojo. Pero podría poner esto así. No, se me desconfigura todo. Nada. A tomar pulmón. Se queda Gustavo. No veo nada. No veo nada. Yo creo que esto lo he colocado sin querer ¿Qué? ¿Qué? Wow, es el secreto, secreto, eh, secreto, 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 eso. Me comentan que por aquí se abre un atajo, me comentan, me dicen, me comentan, me cuentan. Venga, hasta luego, bueno, espérate, lo que pasa yo es muy rápido, la verdad. Vale, ya está, digo, no vaya a ser que no me la cuente porque no le ha dado tiempo a cargar el cambio en el mapa. Carwin. La tontería, eh. Fide tú. Vale, pues hasta aquí, ¿no? Ya lo que me queda ya... Coño, aquí hay una zona así, pero aquí no había nada. Lo que me queda es seguir por este camino. No, no, no. Venga, nada, pa'lante. ¡Sagale! Bueno, 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 vamos a ver. ¿Dónde será más corto? Desde aquí subiendo y subiendo Voy dando la vuelta del alguero Voy yendo a la derecha y hacia arriba Me gustó eso, ¿no? Más salvaje Vamos a hacerlo yendo para arriba No sabía yo que posible eso era A ver... ¡Joder, coño! En la puntita del pie Vale, a ver, tengo que seguir subiendo por aquí Yendo para la derecha Poderación Vamos a ver, ¿era por aquí? No, es el siguiente Por cierto... Ah, no, no, nada Y... Otro día Uy, casi me da, ¿eh? Qué poder de predicción Madre mía, qué susto Por aquí Por aquí En la punta del cipo... No, 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 no Calma, calma Calma, calma Eh... Esa no te libra Esa no te libra Esa no te libra Esa no te libra Discusión Ni ejecución Ni ejecución Otro boss Bueno, bueno Voy con el de... No, no quiero este, no Este no Uy Vamos a coger Entre los rayitos Pa'lante Hermana que estáis ahí Aunque no pueda veros Escucha mi ruego Tras vuestra marcha Me toca demostrar Que soy digno De la confianza De nuestra capitana No defraudaré A Crisanta Y que un gran dolor Me muerda Si permito Que la penitencia Cruce esta puerta En guardia Este fue de los primeros bosses Que me dio a mi por culo Ya no me acuerdo muy bien Como se activaba esa mierda No me acuerdo muy bien De como Se supone que había que bloquear El primero de estos Attackers normales ¡Si! Gracias por ver bueno ¡Si! 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 No, me he equivocado de botón completamente Eso no me lo esperaba Es que cuando lo hace así No me la veo venir, tío No sé cuándo va a hacer el timing corto Y cuándo va a hacer el timing largo Es que... Si lo hace de abajo a arriba es más largo Porque tarda más en dar el golpe Aparte de que luego suelta los rayos Tío, hombre, me vas a repetir a todo el diálogo, crack Pero es que no sé por qué estoy pegando hacia la pared Bien, ahí lo vamos ¿Como? 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 Uh, me he equivocado Me he equivocado rotundamente Nada nada, tremenda mierda me estoy comiendo Tremenda puta mierda me he comido Que sigue pegando, es el cabrón Me he muerto y sigue pegando Puto zumbado A ver, en vez de poner el de los rayitos Podríamos poner Surge vapores de sangre Bendita que dañan a quienes los atraviesan Podríamos probar con esta Solo la usé una vez Y no me fue demasiado bien porque fue contra el Bogu Pero claro, ahora que es contra este señor Que No, ahí ya no me da tiempo Ni tan mal No, ahí ya no me da tiempo No, ahí ya no me da tiempo No, ahí ya no me da tiempo Me mata Oye pues no está mal eh Al menos para este señor Que está claro todo el rato Moviéndose de un lado para el otro Y además me da tiempo a regenerarlo bien Está bastante bien lo del humito este La nube de sangre está La verdad que está muy bien Y que tal Vuestra marcha Que tal Queda muy mal amigo Ya está Coño ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Venga, sí Ahora lo haces para acá Ah, pues nada Otra vez Venga Amigo O sea Déjame pegarte en algún puto momento ¿No? Si no ¿Cuándo juego yo? ¿Qué está pasando? No he entendido nada De repente ha empezado Él a recibir muchísimo golpe Sin llores Está tocando absolutamente nada Y me ha vaciado la vida No sé No sé qué ha sido eso La putada de la nube Es que no tengo nada de control Sobre el daño que le hago Esa es la única putada de la nube Coño Que estaba esquivando Loco ¿Qué está pasando? ¿Por qué está dando esos chilones? ¿Por qué no puedo esquivar De repente? Oh, no puedo esquivar ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Si ando a bloquear, pero claro, esto, bloquealo, ¿sabes? Claro, la hermana. Y tu primo también, si quieres. Me cago en la puta. No me acordaba yo de la hermana, la verdad. No me acordaba yo de que la hermana se unía a la fiesta aquí. O nada. O me moriré un poco mucho, no sé. No, no, pero bueno. Déjame moverme. No, me muero. Me he muerto porque me he equivocado de botón, ¿eh? Esto hay que decirlo. Que ya está, hombre, que ya está. Pero joder. No, ese no. Tampoco. Vamos a tirar con el clásico a ver qué tal. Ay, la hermana. Vaya por Dios. Venga, sí. Me pilla, me pilla, me ha pillado. Lo le doy. Fantástico. ¿Sí o qué? ¿Conada? Es que no entiendo por qué cuando estoy deseando me dan igualmente. Lo le doy. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me ha quedado sin vida ¡Hermana! Hermana, que por lo que se ve no le estoy abriendo suficientemente el culo a este señor Por favor ayúdeme, ¿no? No te jode Pero nada, hasta luego Vale, pues con el rayito este me parece a mi que tampoco Taranto es la hermana mía, de hecho este es de este señor Nada Intentemos seguir con la estrategia del De la sangre Pero... Joder, y me da igualmente tío Que vaya puto asco Joder tío, que no me dejan ni moverme, coño No No, todo vale Pero como me vas a dar tío, si no me puedo meter más para la izquierda, coño De verdad Vale, ok Pues nada, muy bien Nada, intento, 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 hasta que tenga suerte O que hasta que no tenga suerte No lo termino yo de ver Esqui Pero vamos a ver tío De verdad Ah No entiendes que no puedes rodar hasta la puta esquina Porque si ruedas hasta la puta esquina Yo no tengo donde coño meterme No, queda Oh Ah, oh. ¿Tienes bien de eso, do you? venga estoy nervioso y no sabía ni donde meterme vamos a ver un poquito de cuartelillo porque no puedo rodar ahora pero bueno que es lo que está pasando necesito curarme necesito curarme esa perra no se ha muerto todavía no no por favor uff uff que poquito cruza yo cruza y no vuelva porque madre mía joder me cago en todo vamos para adentro vamos para adentro siento como mi sangre se transforma en sabia negra y mi vieja piel en rojiza corteza no recuerdo no recuerdo esta zona recuerdo no recuerdo no recuerdo que fue así no recuerdo A ver, porque yo la parte que recordaba era una que hay ahí por parte de la vez. Aquellos a los que habéis sacado del castigo eran Perpetua y Esdras, hermanos expósitos que acabaron perteneciendo a la guardia de su santidad. Cuéntame más. Se decía que Perpetua podía hablar con su hermano después de muerta. Pues nudosos son los caminos del milagro. Pues va a ser por eso. ¿Trompetista? ¿Qué coño que es esto? ¿Galería de los arbores? ¡Azogue! ¡Vámonos ahí! Es raro, ¿no? Un sitio tan curioso. Árbol férreo. Aparece que se puede hacer nada, al menos por ahora. Amén. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sabía que había aquí muchas posibilidades de morirse, pero confié ciegamente en que no sucediera. Buena esa, crack. ¡Suscríbete! 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 A ver... ... Vamos a ver... Para acá, hombre, para acá. La escalera está ahí arriba, no va nada. Muy bien, otro día volvemos. Así es, tenemos 3 azogues, es que no quiero mejorar mucho más los viales, yo quiero tener muchos viales, no que me curen mucho. Lágrimas de enmienda, no, pero aquí ya tiene que estar, yo creo. La nota, a ver qué dura más. A ver cancinas, amigas. Me cago en su puta madre. Cogió semillas de algo, ¿no? Semillas de olivo. Vale. Qué joder, coño. Eso, tú quédate ahí. Anda que tú también. Y no les da, pero cómo no les vas a dar. Me cago en la puta. Temprimente espectáculo, de verdad. Corre para otro lado, anda crack. Ahí está. Uff, todavía queda. Ah, bueno, pero... No me acordaba yo de esto. Creo que sí. Vaya nombre. Vamos a matar ese trozo de mierda. Es que lo estoy viendo. Es que lo puto sabía, tío. Lo puto sabía. Voy a llegar al otro lado porque sé que hay un punto de estos. Y ahí lo dejamos por hoy. Pero no me puto, ¡dejan! Qué coño. Qué coño? ¿Pero qué cojones? ¿Tío? ¿Tío? Ah, bueno, pero si esto no hace falta. No sé dónde voy a estar aquí. Ya empezamos. Tengo la gordura un poquito. ¿Y será verdad? Vais a tocar mucho a los cojones Escucho un sonido un poco bogeado, ¿no? No, 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 no. Ah, sí, aquí sí. ¡Ea! Y por aquí estaba el señor este, otra vez. Rezó esperando ser escuchado. Rezó para pedir dolor y así aliviar la gran culpa que se le clavaba afilada en el alma. Entonces el milagro se manifestó. Le crecieron raíces en sus brazos y piernas que lo retorcieron, pero ningún lamento surgió de sus labios. Ninguna queja. Todos los que habitaban estas tierras fueron testigos de aquello. Y todos rezaron ante la suplicada dicha interminable de aquel joven. Este árbol trino que brotó años después de su muerte fue llamado Nudo de las Tres Palabras, pues tres son sus troncos anudados. Y tres fueron las únicas que pronunció el joven antes de morir. Es mi gran culpa. Cada año fluye de su interior oro líquido y ardiente, perpetuando su recuerdo y quizás para recordarnos que el primer milagro no nos ha abandonado. Pues nudosos son, fueron y serán los caminos del milagro. El nudo de las Tres Palabras, colocó, recletó este árbol. Vamos a ir dejándolo por aquí. Ya seguiremos mañana y hoy probablemente luego a la noche, bueno a la noche son las nueve ya, en una horita o hora y media estaremos por aquí con Monster Hunter, con Juanca, Antonio y José me parece. Así que nada Peñita, lo dicho, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido y os pasé un rato agradable. Hasta luego.